En este país se estima que los gatos ferales y los gatos domésticos matan una media de 377 millones de aves al año. Es decir, un millón de aves, poquito más, al día. Hola, bienvenido una vez más. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que probablemente no sea el agrado de muchos. Pero bueno, hoy hablaremos sobre los gatos. Y la pregunta es, ¿son realmente los gatos con y sin dueño una problemática para la fauna silvestre de donde ellos no son originarios? En la actualidad, las mayores amenazas para la fauna silvestre son generadas por nosotros mismos, los humanos. Anualmente se estiman miles de millones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos que mueren por nuestras acciones directas o indirectas. Algunas de ellas son la deforestación, el cambio y uso de suelos, las carreteras, los edificios, los plaguicidas y la introducción de especies no nativas. Ahora bien, hablando de especies introducidas, probablemente una de las más dañinas son los gatos domésticos. Estos son una subespecie domesticada a partir del gato silvestre, quien sí es originario de Eurasia y África, por lo cual ha sido introducida prácticamente en todo el mundo. Y actualmente está catalogada como una de las 100 peores especies invasoras no nativas de nuestro planeta. En este video hablaremos sobre una recopilación de varios estudios realizados alrededor del mundo y te adelanto que todos ellos concluyen de manera similar que los gatos domésticos con y sin dueño han reducido alarmantemente las poblaciones de aves, mamíferos, reptiles y anfibios a nivel mundial. En Oceanía, los estudios son más alarmantes. Estos se han dado en Australia. En este país se estima que los gatos ferales y los gatos domésticos matan una media de 377 millones de aves al año. Es decir, un millón de aves, poquito más, al día. Así como una media de 649 millones de reptiles depredados anualmente. Sí, 649 millones anualmente. En nuestro continente, los datos que se tienen de la problemática son realmente alarmantes también. Los gatos domésticos en libertad matan entre 1.400 y 3.700 millones de aves. 1.400 y 3.700 millones de aves. Y entre 6.900 millones a 20.700 millones de mamíferos anualmente. Además, se sabe que los gatos sin dueño, a diferencia de los que sí tienen, causan la mayor parte de esta mortalidad. Los datos sugieren que los gatos en libertad causan una mayor mortalidad de lo que se creía anteriormente. Y es muy probable que sea la mayor fuente de mortabilidad antropogénica para las aves y los mamíferos en Estados Unidos. Los datos antes mencionados dejan una fuerte alarma para los gobiernos del continente americano y de todo el mundo donde los gatos son especies no nativas. Ahora bien, ante la problemática mostrada por distintos autores, las acciones sugeridas a realizar puede que no sean tan agradables para muchos. Por ello, las acciones inmediatas que se sugieren son prevenir la propagación, controlar el número e idealmente lograr la eliminación total de las poblaciones de gatos callejeros y gatos sin dueños. Sí, sí, así mismo, no todas las acciones son tan drásticas como las anteriores. Existen otras medidas que pueden ayudar a mitigar los impactos de los gatos domésticos en libertad, entre ellas el uso de cascabeles. Y sí, no digas que falla su audición. Hemos buscado algunos artículos y ninguno afirma que el uso de cascabeles en uso prolongado altera su audición. Otra alternativa es el uso de baberos y otros dispositivos contra la depredación, la vacunación, la esterilización y, bueno, la limitación de gatos por propietario. Asimismo, es importante mencionar que estas medidas pueden ser voluntarias u obligatorias. Sin embargo, es relevante señalar que estas medidas de mitigación tienen limitaciones que afectan a su eficacia contra la depredación. Ahora bien, los gatos sin libertad con y sin dueño son una fuerte amenaza para la fauna silvestre nativa. Es por ello que se exige a los gobiernos locales la regulación del problema. Los números mostrados anteriormente son desorbitantes y solamente una porción del problema a nivel mundial. Por ello, mantén tu gato vigilado. Mantén a tu gato en casa. Ahora que ya hemos visto algunos datos mundiales, solo me queda pedirte desde mi rincón que seas un dueño responsable. Mantén a tus mascotas en casa. En México y en el mundo, la situación expuesta es realmente alarmante. Es un gran problema para la conservación de muchas especies nativas. Ahora bien, sea un dueño responsable. Y ahora bien, vamos a pajarear.